Seguimos acá con la factorización, vamos a conversar ahora de los famosos productos notables un producto que se conoce cuál es su resultado sin necesidad de hacer las operaciones empecemos los productos notables más tradicionales serían la multiplicación de un número o de una suma de términos por sí mismo que se conoce como el cuadrado de la suma de dos valores y el otro es el producto de la suma por la diferencia de dos términos mira como lo estamos colocando acá la suma por la diferencia de dos términos que tienen una expresión ya conocida observa que acabo de escribir los dos más tradicionales hay otros pero básicamente de qué se trata si tú tienes una suma de términos que se está multiplicando por sí misma algo por sí mismo en potenciación es colocar ese término elevado al cuadrado pero si tú quieres tú podrías empezar aquí a por a, a por b y así sucesivamente ¿sería ideal eso? no es la idea pero podemos hacerlo mira, vamos a escribirlo acá borré aquí, ahí se lee que es producto notable sigo acá si tú multiplicas a por el valor de a ¿qué queda? quedaría a por a que es a cuadrado ¿cierto? si multiplicas ahora a por b ¿qué es lo que queda? representaba gebraicamente a b pero ahora si multiplicas b por a ¿qué es lo que sucede? quedaría b por a pero es lo mismo que a por b el orden de los factores no altera el producto y por último nos quedaría b por b que esto es igual a quién? a b al cuadrado resulta que como estos dos términos son exactamente el mismo tú puedes representarlo de esta manera a cuadrado más esto como se repite lo tienes dos veces ¿cierto? como algo consigo mismo si lo sumas y son iguales se repiten tienes dos veces de eso mismo a b más b al cuadrado esto que está acá es la representación que se conoce como el famoso producto notable pero vamos a ir más de fondo ¿te parece? vamos a suponer acá que tú tienes un cuadrado perfecto suponte que eso vamos a asumir que es un cuadrado ¿listo? pero la distancia que hay de todo esto sería a más b ¿cómo así? me preguntarás si es un cuadrado que mide una distancia a más b ¿pero por qué a más b? es que a mí me provocó partirlo así mira me provocó partir ese cuadrado así donde este pedazo de aquí de aquí a acá mide a ¿si? y este pedacito mide b que resulta que sería todo a más b ¿si o no? el área del cuadrado completo por ser un cuadrado esto mide igual a esto y se tendría que multiplicar esta distancia por esta distancia esto que está acá ¿me sigues? a más b por a más b es el a más b me enrede la lengua sigo a más b acá por este a más b a más b al cuadrado el cuadrado de la suma pero al final en el fondo es el área de un cuadrado atención a esto si este mide a esta distancia acá también mide a ¿si? y este pedazo pequeñito mide b ¿de acuerdo? de aquí para acá ¿qué estamos teniendo? el área esto por ser un cuadrado a por a el área que tenemos acá es a cuadrado esto mide b es decir que esta distancia mide b este pedacito si esto mide b esta distancia también mide b el área de esto es otro cuadrado que es b cuadrado ¿y cuánto mide el área de este rectángulo? ah, mira si esto es a este pedazo mide a a por b el área de este rectángulo es a por b así en grande ¿si? voy a quitar esto para no generar confusión y luego este otro rectángulo mide esta distancia es a esta distancia es b el área de este rectángulo es a por b o b por a el área completa sería sumar las áreas de cada rectángulo esta grande más ah, tengo dos rectángulos que son iguales dos veces el área de cada uno de los rectángulos más b al cuadrado prácticamente de acá lo puedes palpar de donde sale esa expresión ¿qué se conoce? de hecho como el famoso padre nuestro voy borrando acá se conoce como el famoso padre nuestro de bachillerato porque al que le colocan por ejemplo ¿cuánto es a más b al cuadrado? empiezan todos el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado si es el producto notable ya sabes de dónde sale y cualquier expresión que tú tengas por ejemplo x más 3 elevado al cuadrado lo vas a poder representar basado en esto el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado y lo representas como x cuadrado más dos por tres seis por x más tres al cuadrado que es nueve mira que de una vez sabes que lo puedes representar así lo vamos a ver más adelante en el famoso trinomio de cuadrado perfecto pero aquí lo vamos a trabajar y lo vamos a pensar es como un producto notable el producto notable ¿cómo así? ¿para qué me sirve? ¿y en qué situaciones lo puedo utilizar? imagínate que tienes 23 elevado al cuadrado y no lo quieres hacer por lo tradicional agarras el 23 como 23 al cuadrado al cuadrado puse la 3 dislexia sigo 23 23 23 al cuadrado puedes hacer esto ¿cómo así? mira el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado 20 al cuadrado 400 2 por 20 serían 40 más 3 2 por 20 40 por 3 120 más 9 y sumas todo eso 400 y 120 520 y el 9 529 mira como utilizamos el producto notable para saber cuánto es 23 al cuadrado 529 haz la prueba para que tú veas entonces lo que yo quiero invitarte es que más allá de que tú digas esta es la fórmula esto es así interprete de dónde sale en qué situaciones se puede aplicar y en qué casos pueda utilizarlo para sacar cuentas esas son las cosas representativas cuando por ejemplo ahora tienes la suma por la diferencia tú dices así como que la suma por la diferencia si mira dos valores que se están sumando y los mismos valores se están restando vamos a hacer la operación para que te des cuenta que por qué se llama producto notable si tú dices A por A ¿cómo queda? A cuadrado si después dices A por menos B más por menos daría menos y quedaría A menos A por B luego B por A más por más da positivo y queda B por A o AB que es lo mismo ¿de acuerdo? y por último más por menos que es menos B por B que es B cuadrado si tú tienes dos términos que se están sumando algebraicamente y tienen signos diferentes se cancelan recuerda que escribir aquí B por A o A por B es lo mismo se cancelan eso da cero y que queda A cuadrado menos B cuadrado conclusión el producto de la suma por la diferencia se conoce como la diferencia de cuadrados de dos números ¿para qué me sirve eso? lo mismo que planteamos arriba mira ¿qué pasa si tú tienes acá un cuadrado como tal y le colocas otro cuadrado más pequeño acá? y de repente te dicen ¿quieres saber cuánto es el área de este espacio? el cuadrado grande mide A el cuadrado pequeño el lado mide B ¿qué harías tú? calcula el área del cuadrado grande que es A por A míralo acá A cuadrado y calcula el área del cuadrado pequeño que es B por B míralo acá si tú restas esas dos áreas te queda lo que acabo de sombrear en azul en el fondo es cálculo de áreas en geometría también si lo quieres ver de esa forma y si no te preguntarás ¿qué pasaría si tú tienes de repente lo siguiente? si tú tienes 25 al cuadrado menos 24 al cuadrado ponte con la calculadora a sacar ¿cuánto es esto? ¿cuánto es esto? y después restarlo si tienes la diferencia de cuadrados de dos números es lo mismo que lo escribas como un producto notable producto notable de la suma por la diferencia de esos dos números 25 si le restas 24 ¿cuánto da? 1 multiplicar algo por 1 queda igual por lo tanto este término adiós 25 más 24 ¿cuánto es? 49 ya de una vez sabes que la diferencia de todo eso da 49 sin necesidad de buscar que 25 al cuadrado es 625 y que 24 al cuadrado es un número también grande que cuando lo restas de 49 ¿me sigues la idea? básicamente entonces el producto notable lo que busca es eso cuando tú tengas esta expresión como estamos hablando de factorización cuando tengas esta expresión se lleva directamente a representarlo así como está acá si tienes la manera de representar esto lo quieres factorizar te vienes y lo escribes así pero si tienes esto que es una diferencia de dos términos y lo quieres factorizar lo escribes así como la suma por la diferencia por último tú te dirás hey pero ¿qué pasaría entonces si aquí fuese un menos? que también es el otro producto notable conocido no te preocupes si básicamente aparece un menos que sería el cuadrado de la diferencia es exactamente este solo que el signo del medio cambia de sí cambia de valor el signo del medio sería ahora negativo te invito a que lo pienses este así como a menos b por a menos b hagas la distributiva te des cuenta que este va a salir negativo y este también sale negativo este sigue quedando positivo y aquí es donde aparece el menos aparece el menos del medio y sería entonces el cuadrado de la diferencia tendríamos entonces allí básicamente los tres primeros productos notables los más tradicionales te invito a que veas el siguiente vídeo donde hablaremos del trinomio de cuadrado perfecto cómo se conecta con esto que básicamente es el primer producto notable que tenemos allí y el trinomio de la forma síguete dejando llevar por la lista de reproducción la idea es que vayas teniendo los conceptos paso a paso poco a poco y de esa manera engranemos con práctica más adelante suscríbete aquí ahí está la lista de reproducción chao la lista de reproducción